en el proceso de la colonia también ya se han practicado los cambios de los nombres por ejemplo el de san jose petén que este es un nombre impuesto en el proceso de la colonia ya que el nombre en idioma maya es pero tras la colonización el proceso de cristianización entonces a los lugares se les fueron poniendo nombres de santos y a san jose aquí nos trajeron la imagen del san jose patriarca y por eso es que es el nombre que tenemos y así muchos lugares de pueblos importantes que fueron quedando como las cabeceras municipales están con nombres de santos a raíz del proceso de la colonización san andrés es el nombre del apóstol que su nombre en idioma maya es chican pizza y por ejemplo en flores los abuelos se le llamaban no porque es la isla sin embargo el nombre cristiano es san pablo de litza nuestra señora de los remedios que son los patrones cristianos que tiene la isla y así muchos lugares que del territorio están cambiados a nombres cristianos desapareciéndose el nombre maya del lugar entonces es muy importante conocer la información cultural en este caso la toponimia y realza porque son nombres que podríamos encontrar en los documentos escritos de la historia de la colonia aunque no es abundante a nuestra disponibilidad pero si existen esos documentos en algunos en algunas bibliotecas guardados en bibliotecas que puedan ser no estén también en nuestro país principalmente la colonia guarda sus documentos en españa y la investigación allá pues se vuelve más complicada y así tenemos mucha información que la institución ha ido recopilando a través del tiempo desde que fue fundada hasta nuestros días yo realicé ese primer periodo de gestión en ese año 2004 al 2008 sin embargo la comunidad lingüística me da la oportunidad nuevamente en el año 2012 me vuelven a elegir para hacer un segundo periodo y este término en el 2016 entonces hice un segundo periodo otros cuatro años trabajando en la comunidad lingüística quizás algo que sobresale en esta gestión es el proceso de de acelerar de hacer un poco más fuerte el proceso de rescate de recuperación de la lengua maya con un proyecto de becar a jóvenes para el aprendizaje del idioma maya a la par de abuelos que son maya hablantes entonces esta fue una iniciativa que fuera apoyada por el material que estuvo a nuestra disponibilidad de proyectos de otros de otras comunidades de otros pueblos que están en condiciones similares a la nuestra y nos interesó un proyecto que se llama que se llamaba nidos lingüísticos entonces acá ya estaba un poquito difícil hacerlo exactamente igual pero tratamos en la manera de que pudiera hacerse el ejercicio y se apoyar a ese rescate de la lengua maya que se llamaba nidos y 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